¿Cómo estás, amor? He venido a verte después de tanto tiempo de pensar en ti No es que no te ames ya o que no estés presente Es solo que esta vida hay que vivirla igual Sé que cuidarás mis pasos desde donde estés Y en tu nueva casa esperarás el día Para abrazarnos otra vez Está el cielo tan azul y brillan las estrellas Yo al mirarlo pienso en cual de todas estarás La vida fue corta, tan sutil y bella Te llevo de pronto y sin preguntar No pudimos despedirnos Ni contarnos la verdad Que no importa el tiempo que se fue contigo Y en la noche suspiro tu nombre en soledad Sonríe imaginando tu rostro embellecido Por gotas de rocío llenas de felicidad Y está el cielo tan azul y brillan las estrellas Y al mirarlo pienso en cual de todas estarás La vida fue corta, tan sutil y bella Te llevo de pronto y sin preguntar No pudimos despedirnos Ni contarnos la verdad Que no importa el tiempo que se fue contigo Y en la noche suspiro tu nombre en soledad Sonrío imaginando tu rostro embellecido Por gotas de rocío llenas de felicidad Que no importa el tiempo que se fue contigo Que no importa el tiempo que se fue contigo Y en la noche suspiro tu nombre en soledad Sonrío imaginando tu rostro embellecido Sonrío imaginando tu rostro embellecido Por gotas de rocío llenas de felicidad Sonrío imaginando tu rostro embellecido Sonrío imaginando tu rostro embellecido Sonrío imaginando tu rostro embellecido